Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se desarrolló la 56ª reunión plenaria del Consejo Federal de Decanos de Ingenierías de la República Argentina, organizada en Santiago del Estero con la colaboración de las Facultades de Ciencias Exactas y Tecnologías, de Agronomía y Agroindustrias y de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La misma tiene por objeto tratar distintas temáticas relacionadas con la enseñanza de la ingeniería en las facultades de todo el país. Para nosotros es una alegría, en primer lugar, poder reunirnos todos los decanos de carreras de ingeniería del país y poder debatir, poder discutir y poder acordar políticas conjuntas a llevar a cabo con el Ministerio de Educación de la Nación y particularmente con la Secretaría de Políticas Universitarias. Se ha creado un programa estratégico para la formación de ingenieros, un plan estratégico para la formación de ingenieros, puesto que se ha definido, en base a análisis y estudios, que Argentina necesita de una mayor cantidad de ingenieros porque esta profesión está considerada, digamos, como una profesión que es la que más le puede hacer aportes a este plan de desarrollo territorial. Tenemos que lograr en el 2021 duplicar la cantidad de ingenieros que se reciban por año en nuestro país. Nosotros veníamos con 5.000 ingenieros por año, ahora debemos estar más o menos en los 7.500, ya casi acercándonos a la meta del 2016, pero nuestro objetivo es que se reciban 10.000 ingenieros por año. Se trata entonces de enfrentar este desafío que tiene el país de industrializar la ruralidad, como decía la Presidenta, y para eso necesitamos ingenieros, también de desarrollar industrias industrias de cada vez más alta tecnología, de poder seguir construyendo satélites, radares, reactores nucleares, y para eso necesitamos más y mejores ingenieros. Por eso nuestra presencia aquí, agradecemos mucho la invitación de CONFEDI por esta oportunidad de intercambiar desafíos mutuos, pero también a la Universidad Nacional de Santiago del Estero que nos recibe y nos da esta bienvenida y la posibilidad de charlar también de todas las dimensiones que hacen a la política universitaria, porque el desarrollo del país no está ligado solamente a una disciplina. Si bien la ingeniería es necesaria, imprescindible para cualquier país, también lo son otras disciplinas y nosotros tenemos esa visión integral del desarrollo. Se presentaron títulos publicados recientemente en las distintas colecciones y se instaló un stand institucional donde se expuso todo el material bibliográfico disponible. Edun se cuenta con 10 títulos de las colecciones Convergencias, Cátedras, Ciencia y Técnica, Sociedad y Cultura y Medioteca. En este acontecimiento, además, se presentó el Libro 1. Esta edición recoge la historia de los 40 años de la UNCE a través de imágenes fotográficas aportadas por toda la comunidad universitaria. Estamos presentando el Libro 1, 40 años de historia de la Universidad Nacional a propósito de sus 40 años. Es un libro en el que se presenta la historia institucional en imágenes, clasificadas en una narración que recupera momentos históricos y políticos que han atravesado la vida de la UNCE. Este es un momento muy importante como editorial universitaria porque a dos años de su creación, hoy tenemos 10 títulos publicados en cinco líneas de convocatorias. En estos dos años hemos trabajado con docentes de nuestra universidad. La idea es que a futuro tengamos la posibilidad de abrir este espacio para otros escritores santiagueños que estén dispuestos a participar. Esta alegría nuestra tiene que ver también con el desafío y que significó pensar la editorial universitaria, ser una especie de puente, un vínculo entre la universidad y el medio. Pensamos que esto debe ser así. Ahora, ¿cómo se pone en práctica esto? ¿Cómo hacer que el trabajo de la investigación sea un trabajo, pueda difundirse y que pueda llegar a, que pueda ser objeto de lectura, también de gente no especializada?